Agustín Brionez 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 Agustín, buenos días y consultarte por cómo viene evolucionando tu lesión siendo que terminaste así el campeonato Unos días. Bien, la verdad que bien. Estuve recuperándome, aprovechando el proceso de vacaciones, así que hoy los comienzo volviendo de a poco, arrancando de a poquito, la verdad que evolucionando muy bien. Un nuevo inicio para ustedes ahora en lo que va a ser el nuevo campeonato. Quiero que me cuentes cómo venís sintiendo al equipo y cómo notás esto de la nueva temporada. Bien, con expectativas como siempre. Recién hoy es el primer día de entrenamiento, muchos chicos del club también sumándose al primer equipo. La verdad que ya a partir de hoy pensamos en lo que viene, pensamos en que también se va a ir incorporando gente con el paso de los días. Así que con las expectativas de siempre. Sabemos que nos falta mucho, pero ya se tiene que arrancar a hacer la base física, que es muy importante. Se empiezan a sumar los refuerzos, como te dije antes, que también se tiene que acoplar al equipo, así que contento de un nuevo comienzo. Y en lo personal, ¿cómo te ves? Bien, yo con las mismas expectativas que vine cuando llegué en aquel momento, de tratar de jugar siempre, de ayudar al equipo, de rendir, que es lo importante en este tipo de torneo para la pelea y el ascenso. Así que el objetivo nuestro es este año poder estar arriba. Bueno Agustín, éxitos y lo mejor para lo que viene. Bueno, muchas gracias.